¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Alter Imago Fotografía. Les doy la bienvenida en este 2018 en el primer video que vamos a mostrar a nuestra invitada Gaby Olmedo. Hola, hola, ¿cómo están? Saluden a Gaby. Gaby es una fotógrafa principalmente documental. Así es. Quiero presumirte Gaby, tú eres la encargada de estrenar este nuevo espacio. ¿Qué te parece? No, está increíble. Ustedes no ven todo, pero yo que veo todo, les puedo decir que le quedó increíble. Ya valió la pena todo ese esfuerzo de todos los días de tener amontonadas las cosas y moverlas para acá, moverlas para allá. No, la verdad es que no sé qué tanto puedan ver, pero la verdad está increíble. Le quedó increíble el estudio, los colores, la lámpara, los muebles. Aparte él hizo todo, ahorita tú les explicas, pero te quedó divino. Muchas felicidades. Muchas gracias, Gaby. Lo hicimos entre él y yo. Llevamos dos meses aquí trabajando. Ya lo irán conociendo con los videos, pero yo quiero aprovechar que está Gaby, que Gaby ha recorrido el mundo, literalmente, tomando fotografías documentales. Muchos de ustedes me han pedido que hable de este tema, que es algo que yo no hago casi nunca, fotografía documental, pero ella es una máster. Pero lo intentaste en tu último viaje, ¿no? En Oaxaca. En Oaxaca. ¿Y cómo lo hice? Muy bien, muy bien. Ustedes no me van a dejar mentir, lo hiciste muy bien, pero sé que sufriste, sé que te agobiaste, que te estresaste y que no lo disfrutó. Así es que si no lo disfrutas, no está padre. Ese video lo pueden ver en el canal de Fototubers. Les voy a dejar aquí una liga para que lo vean, si no lo han visto. Pero bueno, tú tienes una manera muy especial de conectarte con los sujetos. Tus fotografías no son nada más de llegar al lugar y ese cuate está padre, lo que está haciendo. Le robo una foto como así furtivamente, ¿no? Tú tienes otra forma de trabajar. Cuéntanos un poquito de eso, Gaby. Claro. Pues mira, la verdad es que antes así lo hacía, medio que me robaba algunas fotos. Pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta que no puedes publicar esas fotos. Esas fotos que te robas no las puedes publicar en alguna revista, en algún medio. ¿Por qué? Porque puedes tener algún problema, ¿no? Entonces, siempre pido permiso. Si veo algo que me gusta, llego, me acerco a mi sujeto, le digo, oye, por ejemplo, si te veo a ti, ¿sabes qué? Déjame tomarte una foto. Me encanta la luz, te está dando la luz increíble. Tu playera negra hace que tus ojos se vean mucho más blancos. No sé, lo que sea, les explico por qué les quiero tomar la fotografía. Les explico quién soy. Mira, soy fotógrafa. Muchas veces traigo postales con mi trabajo impreso. Entonces, ven lo que hago. Y generalmente me dicen que sí. Y cuando me dicen que no, pues hay que saber reconocer cuando es un no rotundo, dar las gracias e irte. Y cuando es un no, ¿qué puede ser un sí? Pues darle como más argumentos, explicarle al sujeto por qué lo quieres fotografiar. Y muchas veces ese no se convierte en un sí. Y pues bueno, es toda una, toda como una teoría de cómo hacerlo, pero soy muy física, siempre llego y toco a la gente, la veo a los ojos, me presento. O sea, la idea es que la gente me dé algo, ¿no? Un momento, una mirada. Y pues yo también me siento con el compromiso de darles algo a cambio. Y eso es hablarles de mí, enseñarles mi trabajo. Casi siempre regreso. O sea, tomo las fotografías, voy a casa, edito, revelo y regreso. Muchas veces con las fotos impresas. Y mira, esta foto la tomé para ti. Entonces, regresar implica que dejes abierto ese vínculo que abriste, ¿no? Entonces, deja abierta la posibilidad de hacer un documental mucho más largo, ¿no? Entonces, así es. Pero si esto es muy físico, siempre me van a ver que estoy tomando fotos con la gente así. Y acabo en sus casas, en sus cocinas, en sus trabajos. Sí, y me has platicado que muchas veces ya hasta entablar una relación ya, bueno, de un tipo de amistad, ¿no? Con esas personas. Sí, así es. Por ejemplo, tengo un documental que hice sobre el circo y llevo siete años haciéndolo, ¿no? Entonces, yo en realidad ya llego al circo y ya saludo al enanito y saludo al payaso y saludo a la trapecista como si fueran mis amigos de toda la vida porque nos hemos visto crecer, este, ¿no? He documentado su vida, su paso en el circo. Entonces, sí, la verdad es que a la larga te conviertes en amigos con las personas con las que estás documentando. Y eso está padrísimo porque realmente eso sí es documentar, porque es documentar su naturalidad, su cotidianidad y no estar así de, pues, ni robándote imágenes furtivamente, como habíamos dicho, pero ya te permiten entrar a sus vidas, ¿no? Sí, ves, no siempre, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? También documentas muertes. Me pasó que en un circo se murió una persona, entonces, así como nacían niños, pues, también se van muriendo y hay que documentar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, antes en el circo había animales, ustedes se deben de acordar, ahora ya no hay animales, pero yo tengo el archivo de cuando en los circos había elefantes y leones y tigres y todo ese tipo de cosas que ahora no. Y entonces eso a la fotografía le da un valor diferente, ¿no? Siempre he creído que el tiempo le da a las fotografías un valor diferente. Ya es historia, ya es parte de la historia. Así es. Ay, qué padre, Gaby. ¿Y en dónde más has estado? Cuéntanos un poquito de... ¿Estuviste en Myanmar? Ah, pues, estuve en Myanmar. Antes de Birmania. Antes era Birmania, estuve en Myanmar. El gobierno de Dinamarca nos dio una beca, un fotógrafo danés y a mí, para ir a documentar la vida de los monjes budistas. Entonces vivíamos en los monasterios con ellos, nos levantábamos muy temprano con ellos, nos acostábamos muy temprano con ellos, guardábamos silencio con ellos, meditábamos con ellos. Una experiencia increíble. Un mes antes de eso estuvimos en Japón, en la final de la Copa Mundial de Fotografía, que ahí en realidad no hice tanta fotografía, pero bueno, hice unas... Ya había ido a Japón, ya tenía ahí... Entonces busqué a algunos de las personas que ya había documentado, tuve suerte de ver a un par. Este... ¿Qué otro lugar? India es lo máximo. Estoy ya por irme pronto. El mes que entra más o menos a la India, un mes. La India, pues nosotros como mexicanos, no sé si todos los que ven tu canal son mexicanos, pero a los mexicanos la verdad es que la India como que nos entra fácil. ¿Por qué? Porque es un lugar un poco mexicanizado, no sé, en términos de comida es picosa, usan mucho limón, mucho chile, cilantro. En términos de gente, pues estamos siempre así, unos con otros, y son muy físicos, y te abrazan, y son súper religiosos. Y bueno, es un país muy colorido, y en términos de foto, eso es, ¿no? Para donde voltees... Hay cosas interesantes. Hay que... Y es que, yo creo que para el tipo de fotografía que haces tú, hay que tener un ojo muy alerta. Hace un momento veníamos en el Uber, ya para venir acá al estudio, y dice Gaby, mira, el señor está ahí, el camión de la basura, y el señor sentado leyendo en el contenedor de basura, y te dijiste, si te hubiera, si tuviera mi cámara, ahí tendrías esa foto. Y se hubiera sido una foto divina, y la verdad es que hay momentos tan poéticos en la cotidianeidad, que sí, sí me parece que sí tienes que tener como el ojo bien, siempre en, con el botón de encendido. Claro, porque para cualquiera de nosotros esa escena es X, ¿no? Y ahora, Gaby, te voy a preguntar, mucha gente me ha preguntado en el canal cómo prepararse para un viaje, tú eres una viajera, ¿no? ¿Qué hay en tu mochila? ¿Qué te llevas cuando viajas? Híjole, luego me llevo muchas cosas y no las uso, pero mira, para hacer foto de calle, foto documental, mi lente como favorito es el 50, muchos dicen que no, que debería de ir algo como hacia 35, pero a mí el 50 me funciona muy bien. Con el 50, ¿qué pasa? Me obligo a estar así, ¿no? Muy cerquita de la gente, porque si tienes un 80 o un 35 estás más lejos, entonces siento que la cercanía también física crea un vínculo, ¿no? Entonces, si tuviera yo que elegir un solo lente, sería mi 50. ¿A 1.8, 1.4, alguna cosa así? Pues mira, en realidad, o sea, el que tengo es un 50 1.2, pero en realidad no siempre lo usas, ¿no? Porque también es muy importante el contexto, o sea, no solo el sujeto, sino qué hay detrás, en dónde está, qué está haciendo, ¿no? Qué lo rodea. Entonces, realmente no lo uso siempre a 1.2, es muy rara, muy rara ocasión. Y tampoco disparo mucho de noche. Claro. No, que eso sería una ventaja, pero tampoco hago, o sea, yo como que se pone el sol, entonces ya acabé mi día. ¿Qué más? Bueno, pues llevo solamente un cuerpo, el 50, siempre llevo un rebote, ¿qué más llevo? Un flash. Llevo un flash que no pongo, no lo monto en la cámara, siempre, ¿no? A distancia, me llevo un tripiecito, lo pongo por ahí, en el piso, lo acomodo, una piedra, siempre encuentro con qué, pero no, no, este, ahí. No directo. No directo. ¿Qué más? Memorias, muchas memorias. Hojas blancas, porque a veces tengo que escribir nombres, o una libretita para escribir nombres, profesión, dirección, teléfono. Hojas blancas también a veces, este, para rebotar la luz, en condiciones también extremas, me saco una hoja blanca de la pompa y estoy así, tomando fotos, con lo que sea, sirve. ¿Qué más hay en mi manita? Nunca, nunca. Y toda la gente me dice, ¿cómo? No, o sea, piedrita, en realidad como lo mío, nunca son velocidades bajas, en realidad, no. Ah, sí, a manita. Muy mal hecho, pero... Pues bueno, también para viajar ligero, porque estar cargando una mochila que pesa 10 kilos durante horas, pues está pesada. Sí, pilas también dependen mucho del lugar al que van, en lugares, por ejemplo, estuve en Islandia, y las pilas duran mucho menos por el frío, entonces sí llevar un stock de pilas, porque duran en condiciones como de frío extremo, duran menos. Eso no lo sabía. Sí, o sea, se cuenta, aquí en México, una pila, si me dura ocho horas seguidas, en Islandia me duraba como cuatro, cuatro y media. Sí, baja mucho. Sí, no sé por qué, pero debe de tener una explicación técnica, pero no la sé. Claro, el chiste es llevar pilas de más. Llevar pilas de más. Y me imagino que cualquier cosa que se lleva en un viaje normal, gorra y lentes. Gorra, lentes, protector solar, agua, este, ¿qué más? Algo, toallitas húmedas, porque luego te toca, este, unos lugares como, en donde no hay ni baños, este, y ya, localizador, a veces es importante avisar en casa, oigan, estoy en tal lugar, este, he tomado fotografías en lugares en los que no son muy seguros, entonces sí mando a mi casa, oigan, estoy aquí, ¿no? Para que sepan. Claro, claro, identificación, todo eso. Sí, pues son cosas que parecen de sentido común, pero a veces no, a veces se nos olvidan. Claro. No, ¿y qué más? Pues nada más, agua y pila, mucha pila, porque estar recorriendo, no, estar recorriendo y caminando todo un día, todo un día bajo el sol, buscando una foto, buscando un tema, buscando que alguien te acepte, que le hagas un documental, a veces es, es complicado, pero, nada que una buena foto, no, no lo pague. Claro, claro. Decías hace un momento, de la autorización, para publicar las fotos, ¿llevas algún release, algún formato, o cómo, cómo tienes, obtienes la autorización? Nunca en mi vida he firmado un release, los tengo, un abogado me lo hizo, y la verdad es que, nunca los he usado, y espero nunca tenerlos que usar, obviamente, y publico muchas de las fotos, en revistas, ¿sabes qué pasa? Que, si yo le digo a alguien, o sea, ya le tomé unas fotos, ya hicimos una sesión, o ya, eh, me llevó a su oficina, o a su trabajo, ya tengo las fotos que quiero, si en ese momento le digo, oye, ¿me puedes firmar esto? todo el tiempo que estuve con él, todo, todo lo que trabajé, por crear un vínculo, en ese momento se cae, porque me dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no uses las fotos, o no, ¿sabes qué? Muchas veces no son en el mismo idioma, muchas veces, hay gente que no sabe leer, y hay gente que no sabe escribir, entonces, difícilmente, ¿no? Entonces, en realidad, por eso es que siempre pido autorización, verbalmente, entonces, en cuanto la gente ya me autoriza, tomo las fotos, y no importa que se publiquen en las revistas, no, tampoco me han pedido, este, los releases, claro, ¿no? Y por ejemplo, vino Steve McCurry hace un par de meses, y él me sorprendió, porque él trabajando para las revistas en las que trabaja, durante años, durante toda la vida, su respuesta a esta misma pregunta es, nunca he usado, ni voy a usar, un contrato, de un release, claro, porque puede, bueno, nosotros pensamos que es lo ideal, porque es formal, pero sí puede intimidar a la persona, ¿no? Sí, además te dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿qué vas a hacer con esas fotos? Exacto, y ya le explicaste, pero en realidad, y yo sí les digo, es probable que venda tus fotos, y es probable que, o sea, yo estoy consciente de que es probable que meta esa foto a un concurso, o a una revista, y que esa foto a lo mejor me va a dar dinero, entonces, como estoy consciente de eso, intento regresar, y de alguna manera, la manera en la que yo tengo de agradecer, es darles una foto, claro, no, mira, con esta foto que te hice, gané algo, o la publiqué, gracias, entonces, se las doy, es la manera en la que tengo, y no siempre se puede, porque hay veces que puedo, claro, ni modo de ir de nuevo a Myanmar, no, no, pero de alguna manera, con quien puedo, es mi forma de agradecer, claro, oye, Gaby, vas a tener un taller pronto, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ah, sí, el 10 y 11 de febrero, apúntense, apúntense, 10 y 11 de febrero, en Ciudad Victoria, y va a ser, esto mismo, fotografía documental, vemos las diferencias entre, foto documental, fotoperiodismo, y fotografía de calle, porque aunque parecen lo mismo, y en México, el término, está como, si yo los confundo totalmente, exactamente, tienen una razón de ser diferente, responden a diferentes preguntas, la manera en la que abordas a los sujetos, a los sujetos tiene que ser diferente, no, una, un tipo de foto, por ejemplo, la callejera, pues, buscas exaltar lo cómico, la ironía, lo irrisorio, no, mientras en una foto documental, tratas de hacer que el espectador genere preguntas, no, que, pero por qué, y responder esas preguntas, y en la fotografía, fotoperiodística, en realidad, nada más informas, informas, qué pasó, dónde pasó, y por qué pasó, ok, son totalmente diferentes, son totalmente diferentes, pero la línea es como delgadita, y sí, si no, si no la ves como en un recuadro, muy, muy claro, que ya, que ya tengo por ahí, sí la puedes confundir, ok, entonces, todo esto, lo vas a, a, explicar, y también realizar en el taller de, o sea, Victoria, me platicabas, que van a salir a, a una locación, a tomar fotos, sí, vamos a ir a un basurero, que está increíble, luego me dicen, que por qué digo que hay lugares, que están increíbles, pero a mí hay lugares, en donde la mayor, parte de la gente, no ve la belleza, y para mí, se me hace que son, realmente hermosos, la belleza de lo cotidiano, la belleza de lo cotidiano, y donde el alma, y donde las personas se rompen, y se vuelven a, a encontrar, y se vuelven a romper, entonces, vamos a ir en Ciudad Victoria, a un, a un basurero, entonces, vamos a estar haciendo fotos ahí, y cada quien va a tener un proyecto, les voy a dejar un proyecto, que supongo que van a, a poder, realizar, no solo en el taller, sino, con el tiempo, continuarlo, continuarlo, claro, claro, y es de dos días, chicos, son bastantes horas, me parece que son, son como, ocho horas diarias, diarias, durante esos dos días, la organizadora es Melissa Narváez, allá en la ciudad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, estoy dejando en pantalla, el flyer, y los datos de contacto, para si son, más o menos, viven ustedes en, zonas cercanas, y se den una vuelta, y si, y conozcan el trabajo de Gaby, que también ya les he estado colocando, algunas fotos aquí en el video, para que lo vean, y síganla en sus redes, como, como estás en redes, estoy como, Bold Photography, y Gabriel Olmedo Photography, me gusta mucho tu nombre, porque Bold Photography, es como, Bold, Bold, de, de audaz, de atrevido, así es, justamente, de hecho, el taller se llama Bold Photography, y se llama así, porque mi maestra, una de mis grandes maestras, que fue Mariellen Mark, siempre me dijo, Gabriela, cuando salgas a hacer foto, be bold, no, sea audaz, atrévete, que no te dé miedo, rompe todo, rompe todo lo que ya está dicho, y vuélvelo a decir de una manera diferente, y sé incongruente, y sé rebelde, eso es ser bold, eso, por eso es que el taller se llama Be Bold, y por eso somos amigos, porque también ella, también Gabriela, hoy vengo de azul, pero la verdad es que sí, normalmente ella es dark, y también es, blanco y negro, alto contraste, mucha textura, fotos bold, lo que es, fotos bold, que te hacen cuestionarte, fotos que tienen, que es otra cosa, de la que vamos a hablar también en el taller, fotos que tienen un grado, contenido de fricción cognitiva, está bien interesante eso, eso es un concepto bien padre, la fricción cognitiva, es todo aquello que tiene una foto, que te hace volverla a ver, o que te duele, o que te muerde, no, hay fotos que las ves y te muerden, o que te duelen, o que dices, qué asco, ese tipo de fotos son las que a mí me gusta hacer, esa es fricción cognitiva, y de eso también vamos a estar platicando, deberíamos algún día de platicar de eso, más profundamente, vamos a hacer otro sobre eso, porque está muy interesante la vez que me estabas platicando, y bueno chicos, pues espero que les haya gustado este video, anímense a participar en el taller de Gaby, síganla en sus redes, ellas, somos parte del equipo que representa México, en la Copa Mundial de Fotografía, en Australia, ya en unos días, en menos de siete días, en menos de siete días, del quince, el quince de enero anuncian, si pasamos, no pasamos, estamos súper nerviosos, si nos ven aquí la próxima vez llorando, es porque no pasamos, pero motivados para el próximo año, y si nos ven aquí felices, es porque pasamos, exactamente, hay que poner el nombre de México en alto, y ojalá que todos ustedes que se están viendo, el año que entra, metan, bueno este año, metan sus fotos para, para el que sigue, ya empieza en marzo, yo creo la convocatoria, y nos visitan aquí en el canal, muchos amigos de España, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de todos los países latinoamericanos, y mexicanos que viven en Estados Unidos, ah padrísimo, entonces pues todos ellos te mandan, besos hasta donde estén, y además la copa mundial, es, valga la redundancia, es mundial, así es que igual, y vamos a estar compitiendo en algún momento, con sus respectivos países, muy bien chicos, pues espero que les haya gustado este video, enséñales, enséñales tu estudio, que quedó increíble, si, ahorita vamos a voltear con la cámara, para que vean, con un poco de escenas de todo lo demás, de nuestras lámparas vintage, y la colección de cámaras, no, no, está divino, desde la más viejita, hasta la más nueva, bueno la más nueva nos está grabando, pero, mira, esa para que te la lleves de espía, no, 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 esta está divina, y una polar, y tenemos exposímetro también, un exposímetro vintage, no sé, dicen que sí sirve, pero no lo sé, no sé ni qué pilas lleva, ni usas exposímetro, sí, no, 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 pero bueno, son muy lindos de ahí en él, bueno, pues ya les darás tour, pero la verdad es que les quedó increíble, Eli, yo sé que fue un esfuerzo sobrehumano, pero, les quedó increíble, muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima, bye, y, Gracias.